Alumnos de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, tomaron la carretera federal en Juchitán, cerca del paraje conocido como Pepe y Lolita, para exigir la salida de uno de los profesores de este plantel, a quien señalan de incurrir en irregularidades. Desde hace dos meses, los alumnos tomaron las instalaciones de la ENUFI, sin embargo, el conflicto se ha agudizado, ya que los profesores en represalia acudieron a las escuelas en donde estaban las alumnas de cuarto año de educación preescolar, prestando sus prácticas para suspender estas actividades. No tiene por qué estar en la plantilla docente, ni mucho menos en la plantilla de procesos de asesoramiento de titulación. Él no tendría por qué estar ahí, que es ese aprovechamiento de poder que quiere. Él tiene hambre de poder, tiene hambre de querer seguir ganando a través de nosotros. Se tenía prevista una reunión entre los directivos y los estudiantes en el Teatro de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, pero las autoridades educativas de la ENUFI no se presentaron en esta mesa de diálogo, donde también había sido invitado el representante regional de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Horas después, se presentó en el lugar del bloqueo el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Montero Pérez, quien ofreció una mesa de diálogo para buscar una solución a este conflicto. Estaba establecida esta mesa para el día de mañana en la Secretaría de Gobierno en Oaxaca. Estarían los compañeros enlaces de la región, directivos y maestros de la misma normal y los compañeros estudiantes que ellos decidan en base a su dirigencia. Con imágenes Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.